¡Música! Hoy hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestro nuevo invitado. Con nosotros está nuestro querido Adolfo Alvistu. Muy buenas noches, don Adolfo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús Ángel. Encantado de estar aquí. Ya lo sabes. Además, yo siempre digo que aquí traemos cosas para solucionar la vida de la gente. Y la verdad que estoy muy contento de promocionar este producto porque, amigos, son miles las personas que ya lo tienen y que han sentido ese dolor de manos que provoca la artrosis, que les ha desaparecido. O sea, ha atenuado muchísimo, Adolfo. Efectivamente. Hoy quiero nombrar a una persona que además es una fiel seguidora tuya y me ha dicho yo. Es de la Resistencia. De la Resistencia. Es Ana María Panadero Requejo, de Bahía del Monte. Y, bueno, es una de las personas que está encantada con los guantes, encantada de seguir aquí en la Resistencia. Y, bueno, pues un abrazo muy grande para ella. Pues, amigos, un fuerte abrazo para ella. Que sepa que le queremos muchísimo. Además, es vecina. Está aquí al lado. Vive al lado nuestro del plato. Y luego vamos a entrevistar a Adolfo Albistu para que nos hable de esos guantes. Pero, mientras tanto, quiero leerle las siguientes noticias. ¿De dónde salen los votos a Junts por toda España? ¿Error masivo o estrategia pactada? Atención, que ya se empieza a hablar claramente los medios de comunicación. Por primera vez, hablan de pucherazo. Después, después de todo lo que hemos tenido que decir aquí, por fin se han caído del caballo. Se han caído del caballo. Y ven la luz. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Y a partir de ahí, amigos, están viendo la luz. Todos estos que nos tildaban, de que estábamos mintiendo. Ahora se dan cuenta. Seguimos. Dicen los extraños, 137 votos de Junts en un mismo colegio de San Fernando, en Cádiz. Sigamos. Anomalías, los resultados de 9J. ¿Por qué Junts y otros partidos aparecen con victorias poco habituales? Seguimos. Dice, Interior atribuye a errores de transcripción los extraños votos a Junts por toda España. Y es que ya podemos seguir. Y seguir. Pero tenemos al otro lado de Sky Arts, nuestro querido Gabriel Araujo. Que está haciendo una investigación exhaustiva. Don Gabriel, buenas noches. Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Don Gabriel, está haciendo esto de una investigación exhaustiva y ya tiene muchísimos más datos que darnos. Y esto, claro, más que un error de transcripción, huele a un puchero con su tocino, con su chorizo, con sus garbanzos. Y bien, bien templado, ¿no? Sí, efectivamente, don Jesús. Después de estar más de un año predicando en el desierto, pues al final los medios más resistentes a creer en esta cuestión, pues no han tenido más remedio que rendirse a las evidencias y a lo claro que exponen los datos en esta cuestión. Cualquiera que entre a consultar los datos provisionales, pues se puede encontrar con estas incongruencias absolutamente inaceptables, ¿no? Lamentablemente, muchos de estos medios intentan justificar estos desvíos como si fueran errores humanos, pero, claro, no justifican cómo es posible que los errores siempre beneficien a un solo partido, ¿no? Se dan excusas peregrinas como que los votos de Junts están justo al lado del PSOE, entonces por eso se le han asignado equivocadamente. Entonces yo le pregunto, oiga, pero los demás partidos también están adyacentes, ¿por qué no ha ocurrido, no? Los votos de PP nos han asignado a Vox o los de sumar a Vox, en fin. Realmente, bueno, es un escandalazo esto, Jesús, realmente el sistema electoral español necesita una revisión en profundidad, es inaceptable lo que está ocurriendo, no es posible que se trate de errores humanos que sean firmados al menos por tres personas, no es posible que aceptemos que alguien no sea capaz de anotar unas cantidades en un renglón y se equivoque, es un trabajo, pues para un niño de sexto o de primaria lo va a hacer perfectamente. Es decir, es inconcebible que por lo menos tres personas más, los apoderados y representantes de los partidos, hayan firmado estas actas conteniendo estos errores, y por tanto nosotros ya, don Jesús, recordará usted que nosotros el jueves por la noche estamos ya escandalizados y advirtiendo a la ciudadanía que esas horas de apagón informativo iban a traernos muchos problemas, que se iba a tener el gobierno información privilegiada únicamente en sus manos. Lo estamos viendo ahora ese resultado. Han tenido tiempo de sobra para cocinar esos datos, para repartir esos votos. Claro, son tantos votos que le hacía falta que probablemente haya ocurrido estos desvíos inexplicables. Y además también contaban, como hasta ahora, que nunca se iban a revisar estos datos provisionales, porque esta es la primera vez realmente que la ciudadanía sí que se ha volcado a vigilar esos procesos electorales, porque hemos estado desde esta cadena, Jesús, impeliendo a la gente, alentando a vigilar sus votos. Ya que vota, pues por lo menos que vigile que realmente esos votos hayan llegado a su destino. Y esto es lo que ha posibilitado el descubrimiento de este caso. Pero escuchen una cosa que le voy a comentar. Han investigado aún más y están ya investigándose el 2019. Y ya también se están encontrando graves incongruencias de las elecciones del 2019. Me están llegando actas y datos provisionales, capturas de datos provisionales, y ha ocurrido lo mismo. Así que la pregunta es, don Jesús, ¿desde cuándo estamos soportando este tipo de desvíos? Pues esa es la pregunta de millón. Don Gabriel, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo y recibo un fuerte abrazo. Igualmente y un fuerte abrazo a todos los amigos del plató. Y amigos, voy a leerles una noticia muy rápida. Atención, que dice que el fiscal europeo, nombrado por el gobierno, benefició a un narco manipulando un documento público. A ver, señor Simón, que se la ha puesto como se la ponían a Felipe II. ¿Usted cree que es normal que el fiscal europeo, que quería paralizar el caso Begoña Gómez y dejarlo durmiendo en el sueño de los justos, sea un tipo que, según esta noticia, manipuló un documento para beneficiar un narco en un juicio? Según lo que dice la noticia. Pues si eso se confirma, creo que es lo suficientemente grave para que este señor presente su dimisión. Pero claro, es que estamos hablando de Europa. Es que, ¿queréis que contemos toda la corrupción que hay en Europa? Porque parece que no nos extrañe. Pero no es culpa de Europa, don Frank. Este fiscal forma parte de la estructura europea, pero la designación es española. Ahí al final voy. Es paquete con don Alvarone. Exacto. Es paquete con don Alvarone. De la misma camada. Exacto. Es que al final llegamos a que... Corrupción fiscal. Hay, en la fiscalía, hay una parte que es la que le toca a España y a este gobierno que decide dónde mete a corruptos. Pero es que, es que... ¿De quién depende la fiscalía? Exacto. Pues eso. Ya nos hemos respondido todos, señores. ¿Qué le vamos a decir? ¿Por qué es que esto fiscal depende de la elección? La elección de este fiscal ha dependido del gobierno español. Claro. Así de fácil. Y más ni menos. Pues vamos a continuar, amigos, porque miren esta noticia que dice... El Casino de Madrid, a los socios críticos dicen que no hay operación política del Sanchismo para dirigirlo. ¿Por qué decimos? Dicen que el Sanchismo pretende tomar el control del Casino de Madrid. Tenemos al otro lado de Sky, a uno de sus socios, al señor Manuel Bernalde. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Muy bien, gracias. Al parecer, el presidente del Ateneo de Madrid, persona muy cercana a Zapatero, ha hecho ya el desembarco en el Casino de Madrid. Y la izquierda pretende introducirse utilizando personas pantallas para tomar el control del Casino de Madrid. Bueno, lo cierto es que la encrucijada que está ahora mismo el Casino es una situación muy preocupante porque hay un vacío evidente de estar como descabezado y cualquiera puede tener la tentación de ocuparlo. Ha habido muchos rumores de que si habían entrado una serie de miembros del Ateneo en el Casino últimamente y que si podía haber alguna candidatura que fuese la pantalla de estos miembros que han entrado en el Casino. Bueno, no pueden ahora mismo concurrir ellos como candidatos porque tienen que estar cinco años como socios, pero pueden votar desde el primer momento. O sea que yo creo que el día 26, que es la Junta General de Socios, es un momento importante y que hay que acudir a votar o delegar el voto porque el Casino se juega mucho. En una situación en la que estamos casi de, podríamos decir, de anomia organizativa o de desorden o falta de dirección o de rumbo, hay que centrarlo, nombrar una Junta que sea homogena, que esté cohesionada y evitar cualquier tipo de aventura. Sabemos que la izquierda se sabe muy bien y no solo quiere controlar todos los poderes, sino también todas las organizaciones o entidades culturales de cierto nivel. Sí, bueno, es que aquí el peligro que hay es que ahora mismo la tendencia que hay por parte del Partido en el Poder es ocupar no solamente los resortes de poder político, sino incluso la sociedad civil. Es una tentación que existe ahora mismo actualmente y que da realmente mucha prevención para lo que es el funcionamiento normal de un país. El Casino es una institución de 1836 que se fundó en la época de la reina gobernadora, muerto Fernando VII, cuando llegan los liberales al poder, el Estatuto Real, ya tiene una tradición siempre de profesionales, de empresarios, de liberalismo, que no se puede perder, no podemos caer en una tentación más o menos populista o de ocupar instituciones que tienen una vida cultural y social importante. Y usted como casinista, ¿cómo se le quedaría el cuerpo si el Casino de Madrid fuera un tentáculo más del sanchismo? Bueno, yo creo que sería una auténtica catástrofe porque no hay que discriminar realmente a nadie, porque no se puede pretender de que el poder político ocupe todas las instituciones. Sería el final de lo que es un ámbito de convivencia y de relaciones y en que caben todo tipo de pluralidades, pero sin nadie intentar ocuparla o tener beneficio para sí mismo. Eso sería el final, yo no, del espíritu casinista. Pues señor Manuel Benardez, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias Jesús, igualmente. Y amigos, vamos a hablar de, ya lo hemos dicho antes, de esa solución a todas las personas que tienen ese dolor de artrosis, tremendo dolor de artrosis en la mano. Y con nosotros está el señor Adolfo Albistu, que ya lo hemos presentado antes. Entonces, ¿por qué esta solución se está haciendo realidad, el sueño de todas estas personas? El reducir muchísimo el dolor e incluso a alguno quitarle el dolor. Efectivamente. Entre otras cosas, lo que hace el guante ya se hacía antes. Lo que pasa es que se hacía de una manera un poco más complicada. Porque hacerse baños de parafina, ir al fisio que te haga masaje, ir a hacerte alta frecuencia, ir a todos estos procesos, pues claro, al final no se convierte en un tratamiento. Porque o tienes mucho tiempo o tienes mucho dinero. ¿Qué hacen los guantes? Pues todo esto que hemos comentado está en estos guantes. Entonces, lo bueno es que tú en tu casa te los pones, le das a dos botones, 20 minutos de tratamiento y te estás haciendo el tratamiento que hemos comentado anteriormente. Vas a sentir un placer enorme, sobre todo las personas que tienen mucho dolor, porque ese masaje o ese calor, esa vibración va a hacer que puedan estirar las manos, que es lo más importante, que muevan. En las zonas de los cartílagos no hay irrigación, con lo cual lo interesante es mover. Cuando te duele no mueves, entonces es peor. Y luego una vez que te los quitas, vas a pasar un día mucho más agradable. Vas a poder hacer cosas que a lo mejor no pueden hacer. Es decir, abrocharse un botón, abrir un tapón, usar el móvil y esto es lo que mejora muchísimo. Claro, esto un par de veces al día, por la mañana y por la noche. Y durante todos los días es lo que vamos a conseguir, que sea un tratamiento realmente eficaz y que esas personas que sufren la artrosis de manos, que son 7 millones en España, pues que puedan mejorar mucho su vida. Bueno, cuéntanos, por ejemplo, casos reales que te han contado las personas que utilizan estos guantes. Pues mira, casos reales son, desde la persona que tiene mucho, mucho dolor y ya tiene las manos muy, muy, muy afectadas, que eso es lo que dicen, bueno, esto es un placer el que yo pueda ir estirando algo, ¿no? Hasta aquellas personas, con muchísimo menos, hasta pianistas, guitarristas, conductores, es decir, personas que dicen, bueno, yo no es que tenga dolor, pero me tengo que cuidar las manos. ¿Por qué? Porque las uso mucho, con lo cual son personas de todo tipo. ¿Y a dónde podemos encontrar estos guantes? Pues mira, tenemos un teléfono, lo más sencillo, llamar a ese teléfono, 900-730-122, como ha hecho vuestra telespectadora Ana María, ahí os vamos a atender. Vais a tener un 30% de descuento por ser espectadores de Distrito Televisión y ahí os contamos todo. Así que os animo a que llaméis ahora, aunque no os vamos a coger el teléfono, pero queda registrado, así sabemos que sois vosotros, 900-730-122. Y además le vas a regalar algo. Sí, le vamos a regalar un tensiómetro que habla, que te dice cómo estás, para que así no tengas dudas. Pues amigos, ahí tienen 900-730-122 y olvídense del dolor de artrosis en la mano. Pero yo también le voy a dar una recomendación, no solo el señor Adolfo le va a dar la recomendación, yo le voy a dar una recomendación para que permanezcan jóvenes. Con colacer anti-host, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacer anti-host, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la alastina o la atropolastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacer anti-host produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacer anti-host, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 91446-0000 o en paraframaciamundonatural.es. Y amigos, se nos acabó el tiempo. Señor Jara, muchísimas gracias. Señor Simón, un placer. Señor Alvistur, un placer. Muchas gracias. Y a todos ustedes, recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y que sepan que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Ha sido chuli montar cinco partidos y despachar a Podemos, pero ya es hora de marcharme. Os dejo familia, lo haréis bien. Y ahora... me voy. ¡Uy! Anda, la Yoli. Mi Pablo. Adiós. Vete y cierra al salir. Que te lo has creído. Pues no me voy. A la mierda. No voy a dimitir. El falco mierda. Que te lo has creído. Gracias por ver el video.